Después de vivir dichosa toana, vivir llorando Hay un huilada y uva en este valle extraño Después de vivir dichosa toana, vivir llorando Hay un huilada y uva en este valle extraño Ven mi morenita linda, que yo se consola a mí Sentimiento y la llaveva, eipe a mi sejeguí Ven mi morenita linda, que yo se consola a mí Sentimiento y la llaveva, eipe a mi sejeguí Erena se ve querida, pa' que eres pa' la cojaiza Erena se ve querida, pa' que eres pa' la cojaiza Erena se ve querida, pa' que eres pa' la cojaiza Erena se ve querida, pa' que eres pa' la cojaiza Ven mi morenita linda, que yo se consola a mí Sentimiento y la llaveva, eipe a mi sejeguí Ven mi morenita linda, que yo se consola a mí Sentimiento y la llaveva, eipe a mi sejeguí Toda en la talla es el hombre, si jo a mí no sejeguí Toda en la talla es el hombre, si jo a mí no sejeguí Si se niñó morenita, más sepo a ineneguí Toda en la talla es el hombre, si jo a mí no sejeguí Toda en la talla es el hombre, si jo a mí no sejeguí Si se niñó morenita, más sepo a ineneguí Ven mi morenita linda, que yo se consola a mí Sentimiento y la llaveva, eipe a mi sejeguí Ven mi morenita linda, que yo se consola a mí Sentimiento y la llaveva, eipe a mi sejeguí ¡Bien!